¡Suscríbete al canal! Primero tiene que entrar a la página oficial de Garena, se las dejaré en la descripción, tener su cuenta de Free Fire vinculada con Facebook, el código es gracias Latin, a ver si corren con suerte y se consigue en la bolsa de papel permanente, yo ya había registrado el código por eso no me dejó utilizarlo otra vez, voy a entrar al juego para que me crean, bueno este canal es nuevo haré sorteos a partir de los 100 suscriptores, traeré varios juegos al canal y video diarios. We had a choice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!